¡Eri! ¡Sálvala! ¡Y su comidorilla! ¡Tienes que hacerlo! ¡Eri! Ya la soltaste una vez ¡Esta vez tienes que aferrarte a ella! No volveré a soltarte ¡Vuélvemela! ¡No puedo moverme en el aire! ¡No la soltaré! ¡No la soltaré más! ¡No permitiré que vuelva a pasar por eso! ¿Qué clase de héroe quieres ser? ¡Quiero ser fuerte como para no preocupar a nadie! ¡Ganar siempre! ¡Y salvar a todo el mundo! ¡En lalic Russian! ¡No lo Jesús! ¡He maric posts cómo tanto ahí! ¡No lo Jesús! ¡De nuevo cagurso la viol locura祝os! ¿iantes no se岐ens saben Drivealed? ¡Eri!